Hola amigos de YouTube, bienvenidos otra vez a la comida con vida, soy Chef Jaime y en esta ocasión les traigo una receta muy especial como un plato fuerte en una cena o en una comida, es filete de salmón al horno con salsa de mantequilla al limón y eneldo. En esta ocasión les voy a presentar en este video la receta del salmón y en la descripción encontrarán el link donde está la receta de la salsa de mantequilla al limón y eneldo. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, vamos a utilizar un filete de salmón el cual vamos a cortar en hojas, vamos a utilizar 4 cucharadas de salsa de soya dulce, 2 cucharadas de perejil picado, media cucharada o media cucharadita según su gusto de estragón, 2 dientes de perejil picados, semillas de mostaza molidas, aceite de oliva y como siempre sal y pimienta. Acompáñenme, este platillo es realmente una aventura sano, saludable y recuerden que el salmón contiene muchísimos vulnerables. Adelante amigos. Primero vamos a preparar la salsa con la que vamos a darle una primera marinada a nuestro salmón, para lo cual vamos a utilizar la salsa de soya, vamos a utilizar el perejil, vamos a agregar sal al gusto, esta si es posible, y el ajo que previamente les había comentado en los ingredientes. Esto, me voy a permitir marinar nuestros salmón, nuestros filetes sin que tengan un sabor muy muy particular. Una vez que ya está bien incorporada nuestra salsa, vamos a agregar unas 4 cucharaditas o 3 de aceite de olivo, que voy a dar un terminado. Les recomiendo que siempre que utilicen aceite, sea para aderezos o salsa, sea lo último que agreguen para que no selle los otros ingredientes y se hayan podido incorporar. Una vez que cortamos nuestro salmón en lonjas, ponemos una base de aceite de olivo y con la piel hacia abajo, acomodamos nuestros filetes y comenzamos a barnizarlos con el aderezo o la salsa que hicimos. Una vez que está nuestro salmón ya con todo el condimento, lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 20 minutos, para que se marine y absorba los sabores. Inmediatamente después lo vamos a meter al horno precalentado a 160-180 grados durante 10 o 15 minutos. El salmón no debe sobre cocinarse, así es que el horno debe estar bien caliente y 10 o 15 minutos, ya que el salmón seco no da un sabor agradable. Acompañenlos amigos. Transcurrido el tiempo que reposó, vamos a agregar las semillas de mostaza molida a nuestros filetes. Y la mostaza molida en fresco da un sabor exquisito. Tenemos una combinación de sabores única en este platillo y todavía nos falta la mantequilla de limón. Acompáñenos amigos. Hemos sacado nuestro salmón del horno, calentamos nuestra mantequilla de limón con aneldo y vamos a proceder a servirlo. Lo vamos a presentar con un poquito de germinado de alfalfa. Y lo vamos a agregar con una tequilla de limón. Espero que les guste, suscríbanse, denos like y compártanlo. Muchas gracias.